Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y cámaras silenciadas mientras no estén participando. De igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, el día de hoy iniciamos con la primera actividad de nuestra Semana de la Ciencia y la Tecnología en su cuarta edición. Esta semana está diseñada para reunir a personas profesionales y entusiastas de diversos campos científicos y tecnológicos para compartir conocimientos, explorar innovaciones y discutir retos actuales y futuros. Y bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes este tema, el futuro conectado, inteligencia artificial e internet de las cosas en la vida cotidiana. Antes de iniciar les quiero comentar cuál va a ser la dinámica del espacio. Durante el evento hemos activado el espacio de chat para que ustedes nos puedan dejar sus comentarios y hacer sus preguntas acerca del evento del día de hoy. Y nosotras nos encargaremos de recolectar las preguntas y compartirlas con nuestra persona expositora. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a nuestro invitado especial en este evento. Él es Alonso Castro Matei. Alonso es ingeniero en ciencias de la computación e informática, es máster en administración de negocios, también cuenta con un máster en computación e informática, es profesor e investigador en la Universidad de Costa Rica y la UNED de Costa Rica también. Es especialista en analítica de datos, marketing digital, inteligencia artificial e innovación. Alonso también es creador de contenido digital para el canal de más tecnología, es deportista, música, fotógrafo, fotógrafo, youtuber y tiktoker. También Alonso ha sido premiado como el joven más innovador de Latinoamérica en Red Clara 2016 y también ha recibido el premio 40 menores de 40 más innovadores del país por el diario El Financiero en el año 2013. Alonso, bienvenidos, un gusto compartir este espacio con El Financiero en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio para estar hoy acá. Estoy pues muy contento de poder abrir esta semana, qué honor, de la ciencia y la tecnología. Y pues además me siento entre amigos y amigas, así que muchísimas gracias por la invitación. Y espero que les guste lo que vamos a hablar hoy. A mí estos temas me apasionan muchísimo, me emociono mucho, así que espero poderles transmitir eso también. Muchas gracias Alonso, esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje para todas las personas que nos acompañan. Y bien, sin más, deseo el espacio para que podamos iniciar. Perfecto, voy a compartirles mi pantalla y por favor me confirman si la están ustedes viendo. Vamos a ver. Sí, correcto. Sí, ok, perfecto. Bueno, muy bien, como les decía, muy contento de estar por acá. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy novedoso, en realidad una mezcla de temas, ¿verdad? Que normalmente uno escucha mucho hablar sobre inteligencia artificial o sobre internet de las cosas, pero no necesariamente sobre la combinación de estos dos temas y eso es lo que vamos a hablar. Sobre todo vamos a ver qué es esta inteligencia artificial, qué es el internet de las cosas y sobre todo cómo funcionan juntos y qué, cómo lo utilizo yo en la vida diaria o qué, qué es lo que está pasando en el mundo, hacia dónde va este, este futuro. Estoy seguro que cuando vean lo que yo voy a ir hablando van a decir, ah, yo tengo eso, ah, yo sabía de eso, pero no necesariamente sabía que era una combinación de estas cosas, así que un poco eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, como lo decían, yo soy Alonso Castro Matei, nada más agregar que con el arroba más ciencia y tecnología en todas las redes sociales, en TikTok, YouTube principalmente, pero también en Instagram, Facebook y en Twitter nos pueden encontrar y nos pueden seguir. Generamos contenido de este tipo, como lo que voy a hablar hoy, para enseñar a las personas y es un canal sobre tecnología para gente que no es de tecnología, así que por ahí les invito, anuncio comercial a que nos puedan seguir. Y primero quiero hacer pues una intro, ¿verdad? De qué, cuáles son los conceptos básicos. Primero hablar un poquito de inteligencia artificial, luego hablar de internet de las cosas y luego pegarles estos dos conceptos. Entonces, la inteligencia artificial, pues es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos, es decir, estamos tratando los seres humanos por muchos años, no es algo nuevo, sino desde 1950 o 60 ya se acuñó este tema y lo que estamos tratando los seres humanos es que las computadoras, que nuestros teléfonos, que nuestros servidores y sistemas se parezcan más a los seres humanos y que puedan pensar por ellos. Entonces, esto incluye algunas habilidades que eran únicamente de los seres humanos y que ahora estamos empezando a ver ya en las máquinas cómo aprender de la experiencia, reconocer patrones para que en adelante podamos, por ejemplo, nos pasa que cuando somos niños nos enseñan que es un perrito, entonces usted ya aprende cuál es el patrón de un perrito y no importa si es de uno u otro tipo, si es grande, si es pequeño, de una raza u otra, podemos saber que eso es un perrito porque reconocemos patrones. Y también a tomar decisiones, ¿verdad? Que es algo que es inherentemente humano todo el tiempo tomar decisiones desde qué queremos comer, qué queremos hacer, qué decisión tomo cuando estoy trabajando y eso la idea es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar esas decisiones. Cuando vemos, bueno, acá tenemos un dibujito que dice que hay tres tipos de inteligencia artificial, lo que llamamos inteligencia artificial común, ¿verdad? Que era lo que hasta hace poco veíamos como, digamos, identificación de patrones básicos. Luego nació el machine learning, que es un poquito más profundo y esto es la habilidad que las máquinas puedan aprender por sí solas, ¿verdad? Y luego tenemos el deep learning, que es todavía mucho más profundo, que esto tiene que ver con autocognición, es decir, que las personas se reconozcan como nosotros los seres humanos, que nos vemos frente a un espejo y nos reconocemos como seres humanos. Entonces el deep learning está tratando de llegar a eso y ahorita, dentro de un ratito, vamos a hablar. Carl Sierra, que es el director del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Unión Europea, dice que las máquinas no tienen una inteligencia generalista, esto es algo muy importante, es una gran diferencia todavía, tampoco tienen sentido común, es decir, todavía una IA no puede hacer y pensar en forma general como lo hacemos los seres humanos, no hasta este momento, ¿verdad? Pero sí disponen de algunas inteligencias que son específicas, que para tareas muy concretas hacen que puedan hacer lo mejor que lo que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando ustedes entran a YouTube y él les recomienda un video, han hecho competencias del algoritmo de YouTube contra seres humanos, que lo conozcan muy bien a usted, por ejemplo, familia suya, amigos, y el algoritmo le recomienda a usted películas y sus familiares le recomiendan películas y el algoritmo es mucho mejor, pero mucho mejor acerca a lo que a usted le podría interesar que las personas que a usted lo conocen. Entonces eso es algo que es bastante interesante y que empezamos a ver en la industria cómo la inteligencia artificial hace tareas concretas y reemplaza a algunos seres humanos porque las hace mucho mejor. En la IA ha evolucionado a través del tiempo, ¿verdad? Empezamos con lo que se llama automatización cognitiva y esto es enseñarle a una compu las tareas que antes sólo podían hacer los humanos, como esta que les acabo de contar. Le enseñamos a los sistemas que si analizan toda la data que nosotros dejamos en las redes sociales, lo que buscamos, lo que nos gusta, lo que comentamos, los sitios que visitamos, él puede empezar a recomendarnos cosas y así es como funciona Spotify, que nos dice, ok, de acuerdo a todo lo que has escuchado de música, te voy a recomendar estas otras. Así funciona Netflix, HBO, Disney Plus y un montón de aplicaciones que hacen recomendaciones. Luego pasamos a la asistencia cognitiva, que esto es ya usar la IA para tomar decisiones más informadas y rápidas. Esto es un poco lo que hace ahora la inteligencia artificial generativa, es lo que hace ChatGPT, por ejemplo, o Microsoft Copilot o Clouds y acá ya la inteligencia artificial puede hacer analítica y darnos recomendaciones para que nosotros tomemos decisiones. Entonces, esto es un salto bastante importante que hemos dado, es donde más o menos en este momento estamos y en un futuro la idea es llegar a la autonomía cognitiva, que esto es cuando las máquinas puedan reconocerse a ellas mismas, aprender y adaptar y actuar por sí mismas, ¿verdad? Esto se parece un poco a las películas que hemos visto de Hollywood. Hay expertos especialistas que trabajan en inteligencia artificial que dicen que para llegar a esto nos tomaremos 30 años. Hay otros que dicen que sucederán los próximos 5 años. Lo que sí es cierto es que se esperaba, por ejemplo, en cuanto a asistencia cognitiva, que tardáramos por lo menos 5 años en ChatGPT, cuando lanzó ChatGPT dijo, voy a durar 5 años para poder yo no reconocer que algo fue hecho con inteligencia artificial y eso se sobrepasó en 6 meses. O sea, en 6 meses la inteligencia artificial ya no podía saber que algo fue hecho con inteligencia artificial si se usa, digamos, una serie de herramientas de humanización y otras cosas. Entonces, lo que se esperaba en 5 años se logró en 6, así que podría ser que esto también suceda más rápido de lo que se espera. Y bueno, la IA está en crecimiento. Vemos un montón de aplicaciones, pero principalmente son estas las que se están creciendo y sobre todo hay una inversión muy grande de las empresas porque son las que generan también mucho más retorno a esa inversión. Y tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, ¿verdad? Y clasificado, la mejora del funcionamiento del trading algorítmico, procesamiento de datos en la medicina, el mantenimiento predictivo de equipos, ¿verdad? Ya uno llevaba el carro o había una máquina que cuando se dañaba se la arreglaban, ahora no, ahora podemos predictivamente decir, ok, la pieza que está en el motor, en la sección tal, el sensor me está diciendo que le queda tanto de vida o que está fallando, entonces voy a cambiarlo antes de que se detenga la producción. Eso está pasando. Luego, identificación y clasificación y seguimiento de objetos. Esto es mucho, por ejemplo, lo que funciona con imágenes geoespaciales para encontrar, para hacer minería, para encontrar ahora tierras raras, lo hacen a través de esa forma. Las consultas escritas sobre imágenes, ¿verdad? Ahora todo el tiempo podemos decirle, hágame una imagen que haga tal cosa o que se parezca a esto y la inteligencia artificial lo genera. El reconocimiento automático de características geofísicas y la distribución automática de contenido en redes sociales. Cuando ustedes entran a TikTok, TikTok tarda 60 minutos en acercar a un 70% lo que a usted le interesa y 90 minutos en acercar a un 99% lo que a usted le interesa. A partir de ahí, si usted estuvo por 90 minutos viendo TikTok, él ya le va a mostrar videos que realmente son lo que a usted le interesa, ¿verdad? Y los chicos en Costa Rica, por ejemplo, utilizan 60 minutos diarios de TikTok. Quiere decir que en dos días TikTok sabe perfectamente qué es lo que a esos chicos les gusta. Ok, y ahora tenemos por el otro lado la Internet de las Cosas, ¿verdad? La Internet de las Cosas es una red de dispositivos que están conectados a Internet, ahorita vamos a ver cuáles, que recopilan y comparten datos en tiempo real muy, muy rápido y que permiten la automatización y el control remoto de estos dispositivos. ¿Cómo qué? Cámaras de videovigilancia, ahora tenemos electrodomésticos, vehículos que se manejan solos, tenemos sensores, tenemos una gran cantidad que por medio de esta presentación lo vamos a ir viendo. Y bueno, así se ve un poco como para que ustedes se den idea de qué hay en el Internet de las Cosas, por ejemplo, transporte público, como hay países donde ya hay autobuses que tienen recorridos autónomos, no tienen chofer, usted se sube al autobús y él hace su recorrido, hace sus paradas, usted sube en la parada que quiera y se baja en la que quiera, ¿verdad? O, por ejemplo, coches, vehículos como estos Tesla en otros países que son taxi y que usted puede tomarlos. También todo el tema de movilidad inteligente, como el análisis de flujo de tráfico, ¿verdad? En vez de tener semáforos como los que tenemos en Costa Rica, que se detienen por un tiempo en el que están programados, el semáforo tiene un sensor o una cámara que puede ver como unos ojos y esa cámara lo que hace es ver qué tan larga está la cola y activa el verde y para los demás, sin que tenga que ser por tiempo, sino por carga, ¿verdad? Eso sería bastante útil que lo usáramos. También, como vamos a ver más adelante, también se puede usar en agricultura, ¿verdad? Por ejemplo, antes los sistemas de riego automático lo que hacían era que a cierta hora del día empiezan a regar y luego se apagan, ¿verdad? Ahora con el Internet de las cosas y con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es que estamos testeando cuál es el grado de humedad que debe tener la tierra para un tipo de cultivo y si está más seco, riega, y si está más húmedo, pues más bien en ese momento no riega. Entonces, es un uso más eficiente del agua y, pues evidentemente, un mejor rendimiento, ¿verdad? También tenemos tractores autónomos, no sé si los han visto ya en Estados Unidos, hay grandes zonas en las que se cosecha con un tractor autónomo que lo manejan desde una computadora. No sé si también han visto los puertos como Caldera, por ejemplo, o, bueno, Costa Rica no se hace, pero puertos como los de Changái, donde la persona que maneja la grúa está en su casa, ya no está en la grúa como antes que veía hacia abajo para ver si estaba tomando la carga, está en su casa y con un joystick como el de un videojuego maneja completa la carga. Entonces, vean que tenemos temas de Internet de las cosas en robótica, en las redes eléctricas, en la salud, en la domótica, ¿verdad? Y en el hogar inteligente, en el comercio, en el agua, en la industria y en un sinfín de temas, ¿verdad? Si vemos un poquito cómo ha sido la evolución de esto, empezamos con Internet de la información y esto es cuando entrábamos a Internet, bueno, los que ya ustedes, si son muy jóvenes, no los recuerdan, pero, digamos, mis papás entraban a Internet y, pues, consultaban, lo único que había en la web era información, información sin interacción de nada, usted entraba y leía, buscaba y listo. Luego tuvimos el Internet de los servicios, cuando ya nacieron cosas con las que podíamos interactuar, como las redes sociales, como YouTube, etcétera, digamos que ha ido creciendo y después llegamos al Internet de las cosas, que es que, ¿cuál es la meta final? Que todas las cosas que nos rodeen tengan conexión a Internet, generen datos en tiempo real y podamos, a partir de eso, tener nuevas funcionalidades y nuevas facilidades de uso. Vean, como ha ido creciendo en el, en 1992, cuando se lanzó apenas Internet, ¿verdad? En la mayoría de lugares, había un millón de computadoras que se conectaron durante ese año. Para el 2003 ya había medio billón y vean que en este, y ha ido creciendo, creciendo, ¿verdad? Acá se inició en el 2009 el concepto de Internet de las cosas y se fueron conectando cosas, 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 hasta que para 2020 ya teníamos 50.1 billones de dispositivos conectados a Internet. En promedio, por persona, evidentemente, piensen ustedes, pero en promedio por persona hay siete dispositivos que tenemos conectados a Internet, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si vuelvo a ver aquí donde estoy, puedo, puedo decir que mi reloj inteligente, puedo decir que mi teléfono, puedo decir que mi computadora, mi enrutador, este, las luces que tengo en este momento de frente y así puedo ir sumando, ¿verdad? Pero cada vez es más, es más, es más, es más y se conectan más. Ok. Entonces, todos esos dispositivos están conectados a Internet por un lado y por otro lado tengo la inteligencia artificial con una capacidad impresionante de procesar información y de tomar data y de esos datos decisiones. Entonces, ¿qué es al final conectar estas dos cosas? Bueno, es, al final esto es usar algoritmos que son inteligentes de la inteligencia artificial para que podamos analizar y gestionar datos que son recopilados por los dispositivos que están conectados al Internet de las cosas y esto nos permite mejorar la automatización, mejorar la toma de decisiones y ser mucho más eficientes en lo operativo en un montón de entornos, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos de esta manera, el IoT es como, si fuéramos un ser humano, nuestros cinco sentidos. Es decir, el IoT es quien está tomando la información, la data, en tiempo real, todos los momentos. Esa información que están tomando, esos sentidos, las cámaras, los televisores inteligentes, los relojes que nos están midiendo, el pulso, todos esos dispositivos, esa data pasa a software de inteligencia artificial y con eso se crea algo que se llama la inteligencia artificial con Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es esto que está aquí y ahorita pues vamos a hablar a partir de aquí de eso. ¿Para qué sirve conectar esas dos cosas? Bueno, sirve, número uno, para hacer la analítica de datos, porque la inteligencia artificial puede tomar una cantidad de datos gigantes y usar Big Data, ¿verdad? Analítica de data, pero Big Data, para poder extraer patrones o tendencias importantes. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con esto? Está pasando que los wearables, es decir, los vestibles, la ropa que se conecta a Internet, nos está midiendo todo el día y, por ejemplo, ya hay aplicaciones de médicos que usted puede conectar su reloj, ¿verdad? Por ejemplo, a las personas de la tercera edad les conectan sus dispositivos, eso está midiendo en tiempo real y si hay una cosa rara como una subida al ritmo cardíaco o, no sé, cualquier monitoreo que haga el dispositivo y encuentra algo extraño, entonces pueda llamar directamente al doctor o pueda informar a los servicios médicos o informar a los familiares que hay una anormalidad para que puedan tomar acciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas. También pues toma decisiones, ¿verdad? Los algoritmos pueden tomar estas decisiones autónomas. Ahora vamos a ver muchos ejemplos de esto y esas decisiones las toman basadas en datos en tiempo real y un entrenamiento que se le hizo a la inteligencia artificial y esos datos, ¿de dónde vienen? De los dispositivos que están conectados al Internet de las cosas. Y luego tenemos la automatización, ¿verdad? Que es la integración que se hace mucho en la industria de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas para que cosas que eran repetitivas, por ejemplo, esto se usa mucho en las fábricas de ensamblaje de vehículos, ya ahora están los brazos robóticos conectados a Internet y la inteligencia artificial dirigiendo toda la operación. Entonces, hay fábricas, por ejemplo, en Alemania, una nueva fábrica que tiene BMW de vehículos eléctricos tiene nada más tres empleados por turno, ¿verdad? Que son quienes vigilan si hay un problema con alguna máquina, pero el resto, toda la línea completa la maneja una combinación entre Internet de las cosas e inteligencia artificial. Ok. Entonces, hay tres cosas, básicamente, a partir de estas combinaciones, hay como tres o cuatro tendencias muy grandes que se están desarrollando en este momento y la primera son las casas inteligentes, ¿verdad? Que esto, no sé si ustedes ahora, tal vez me podrán contar o poner ahí en el chat si ustedes tienen alguna cosa de estas en sus casas, ¿verdad? Ya tenemos cerraduras inteligentes que están conectadas a Internet y nos pueden reconocer o, ¿verdad? Que cuando nos acercamos, incluso con el teléfono, podemos desbloquear y ya entramos. Tenemos televisores y altavoces que también están conectados en tiempo real y que se pueden encender o pueden grabar un programa y pueden hacer muchas cosas automáticas. Las cámaras de videovigilancia, ¿verdad? Y de seguridad. Tenemos también todo el tema de persianas, por ejemplo, o de manejo del ambiente. Igual que aires acondicionados, yo, de hecho, en mi oficina tengo uno de estos aires acondicionados que cuando, digamos, usted viene lejos y está haciendo demasiado calor y cuando usted se acerca y dice voy a encender el aire para cuando yo llegue y ya la oficina esté en la temperatura en que yo quiero. Entonces, eso se puede hacer usando esa combinación. Iluminación también, ¿verdad? Ustedes ya pueden manejar completamente la iluminación desde su teléfono. Aparatos electrónicos, todos, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen algún equipo que les ayude a limpiar la casa, a barrer o a trapear automáticamente, ¿verdad? Y que se hablan entre ellos. Aquí la barredora limpia la casa, termina de barrer y luego le manda la señal a la trapeadora que sale y hace el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, y él toma decisiones, ahora lo vamos a ver, si hay cosas que están tiradas en el suelo, si hay algún aparato que él no tenía en el mapa y apareció, o si más bien ahora hay un espacio nuevo. Toma decisiones cuando se acerca a una grada y nunca se caen porque tienen sensores para eso, etcétera. Y el tema de irrigación, que esto es, como les decía, riego automático. El otro gran tema que se tiene es el de ciudades inteligentes, ¿verdad? Y aquí, pues, de todo, desde industrias completamente que se administran automáticas, el tema de seguridad y videovigilancia, esto es cada vez más común en los países, el reconocimiento facial, todo el tema de ventas al menoreo, ¿verdad? También, ahora ustedes pueden ir a tiendas, por ejemplo, Amazon lo tiene, tiendas que no tienen personal, sino que simplemente ustedes entran. De hecho, me estoy leyendo un libro muy interesante ahorita de Oppenheimer sobre, él fue, hizo un recorrido por el mundo y fue a restaurantes donde ya no había personal, o sea, la línea completa era manejada por equipos de IoT, inteligencia artificial, que cocinan, que sirven, que le llevan a la mesa y que hasta le cobran, ¿verdad? Ese tipo de cosas en países asiáticos, ¿verdad? O mucho más avanzados hay. También tenemos todo el tema de salud, digamos, de las casas, energía y movilidad, ¿verdad? Entonces, las ciudades inteligentes, hay un ranking de cuáles son las ciudades más inteligentes del mundo y por si quieren ir a visitar alguna y ese ranking, pues, le permite a uno vivir esa experiencia que es realmente interesante. Y luego, en el sector industria, vea que hablamos primero de la casa, luego de la ciudad y ahora en la industria. La industria, pues, ha ido cambiando revoluciones, o sea, teníamos una primera revolución que era el vapor, digamos, todo el, cuando el tren hizo que cambiara para siempre de la carreta o de lo que se manejaba manual a una máquina de ese tipo. Luego, la revolución industrial cuando tuvimos la electricidad. Después, hasta hace unos 20 años o 30 años, bueno, tal vez un poco más ya incluso, tenemos el tema de la computación del 92 para acá y las computadoras, la automatización, los sistemas y ahora estamos en una cuarta revolución industrial que tiene que ver con mezclas de tecnologías muy avanzadas como blockchain, robótica, inteligencia artificial, 5G, este, internet de las cosas y otras, ¿verdad? Y aquí es donde estamos, donde está la industria, la industria cada vez se parece más a esto, ¿verdad? Una serie de, una mezcla de personas y de robots que están trabajando en un lugar y que se colaboran los trabajos más repetitivos, más peligrosos, más aburridos y que son 24 horas y que requieren más precisión, lo hacen robots y el personal pues se encarga de darle soporte a estos robots y a algunas otras funciones que no, digamos que los robots todavía no pueden hacer bien, ¿verdad? Todo esto que les estoy contando es posible gracias a y digamos y va a crecer más a partir de la llegada 5G al mundo, acá en Costa Rica todavía estamos en la, en la guerra de si se pone o no se pone 5G, llevamos años en eso, pero lo cierto es que 5G tiene una serie de características, de capacidad, de transmisión de datos, de disminución de latencia, de mayor tráfico, de una experiencia digamos de más estándar de funcionamiento y potencia justamente que todos esos dispositivos que anden en la calle puedan estar conectados a internet, puedan estar generando data en tiempo real y que el internet de las cosas y la inteligencia artificial pueda funcionar de una mejor manera. Voy a hacer aquí un stop, no sé si Bania podemos hacer acá un, no sé si hay preguntas y si no aquí, si no yo sigo. Recordarles nada más a las personas que nos pueden dejar sus consultas y preguntas a través del chat, de momento no tenemos ninguna, me parece que todo claro, entonces si justas continuamos. Ok, listo, pura vida. Un segundo para volver a compartir. Eso no es lo que quería, lo que quería es ponerlo en presentación, ahí estamos. Ok, muy bien, están viendo de nuevo mi pantalla, ¿sí? Sí, correcto. Ok, pues ahí yo ya les hablé un poco de por dónde anda eso y ahora lo que quisiera es que veamos algunos ejemplos reales donde se combinan estas dos tecnologías como para que ustedes se imaginan. A lo mejor ustedes dicen, eso ya yo lo he visto, no sabía que era esa combinación. La primera es, y tuve que ponerlo por las Olimpiadas, ¿verdad? Está la ola de la Eurocopa 2024, ¿verdad? Que se acaba de celebrar en Alemania. Esta bola tiene dentro de ella un chip especial y sensores especiales que le permiten, que son sensores de inteligencia, perdón, de Internet de las Cosas, que le permiten a la, digamos, a los encargados de vigilar todo el partido. Ustedes han visto que antes eran los, antes eran los, los cuatro árbitros, ¿verdad? Que habían, ahora hay muchos más porque además hay un estudio, hay un árbitro encargado del bar, otro que está viendo los sensores de la bola, etcétera. ¿Esto qué es lo que hace? Saber dónde está la bola en cada minuto exacto para luego poder hacer que el bar y los jugadores podamos geolocalizarlos en la cancha y saber si algo fue oxide, si fue penal, si no lo fue, etcétera. Por cierto, hoy le anularon un posible penal a Francia que estaba jugando contra Egipto en el segundo tiempo porque parecía, pero fueron al bar y ya revisaron y no, no era penal, ¿verdad? Esto también permite esta tecnología y vean esta cantidad de puntos que hay, esos son los puntos reales que para cada jugador la tecnología está tomando en tiempo real y por eso es que podemos ver estas cosas ahora, ¿verdad? Hemos visto un montón de goles que se han anulado, ¿verdad? Lo que justamente a Costa Rica le pasó, en la Copa América que han anulado goles de los, en este caso fue al equipo contrario, por algo que un árbitro antes imposible podía ver en línea, pero utilizando este tipo de tecnologías combinando inteligencia artificial con IoT se puede rastrear de esta manera en tiempo real y tener pues una forma de asegurarnos que lo que está pasando en la cancha es lo que debe de ser, ¿verdad? y hemos visto que se disminuyen la cantidad de errores que tienen los árbitros. Esto pues es algo a mucha gente no le gusta, dice que era más bonito el fútbol anterior, ¿verdad? donde hay errores, a mí me parece sorprendentemente chiva, me encanta que sea así y me parece incluso mucho más justo y que se presta hasta para que no puedan comprar a un árbitro porque está la tecnología que lo impide. luego tenemos también en Alexa en Siri en Google Assistant y en cualquier otro dispositivo de asistencia de este tipo que están conectados a la red están tirando data en tiempo real y la inteligencia artificial en los centros de datos procesando. Hay una experiencia muy interesante si ustedes tienen una Alexa de Amazon ustedes pueden entrar al sitio Alexa y pedirles que les envíe a ustedes el el log digamos las conversaciones que ustedes han tenido con Alexa y es impresionante más o menos en unos ustedes en una semana o dos semanas les mandan un archivo ¿verdad? que ustedes pueden descargar donde están todas las conversaciones completas que Alexa escucha y que Alexa responde. Es algo interesantísimo hacia el final de de esta presentación yo les voy a hablar un poco de las consecuencias digamos de protección de datos y de ciberseguridad que se deben de tomar en cuenta al usar estas tecnologías pero en el caso de nosotros Alexa por ejemplo graba hasta cuando yo no lo estoy llamando graba la conversación de mis hijos pequeños aunque ellos no estén estén llamándole a ella y preguntándole algo o sea que si es cierto que nuestros dispositivos como Siri como el Google Assistant como cualquier otro están en tiempo real escuchándonos para poder responder lo que nosotros les preguntemos entonces y toda esa información se está yendo hacia los centros de datos donde procesan esa Big Data y la IA toma decisiones sobre qué respondernos o sobre qué hacer con esa información otra aplicación es Waze ¿verdad? tenemos nuestro carro digamos nuestro dispositivo móvil que se está moviendo y Waze está utilizando algoritmos de inteligencia artificial en tiempo real ahora para poder decidir cuál es la mejor ruta que nos puede dar ¿verdad? eso bueno también lo hace Google Maps entonces esa es otra aplicación luego todos los vehículos autónomos ¿verdad? que esto va a ser cada vez más común yo no sé si ustedes saben que sin Costa Rica ustedes traen un Tesla ustedes pueden activarle la semiconducción todavía en Costa Rica no se puede la conducción autónoma porque para la conducción autónoma se necesita por ejemplo que las líneas de las carreteras estén bien pintadas para que él pueda seguirlas y aquí ya solo con eso chocaríamos ¿verdad? y hay una serie de otras condiciones que se requieren de infraestructura para poderlos usar en modo autónomo que en Costa Rica no tenemos pero lo cierto es que pues esto se circunscribe también en todo el tema de la IA y de la inteligencia artificial luego tenemos el reconocimiento facial esto es cada vez más común ustedes tengan por seguro que cuando viajan y entran a un aeropuerto el aeropuerto en cualquier país en donde ustedes estén en algunos más que en otros ya los están reconociendo así que eso es también una aplicación de las cámaras conectadas a internet están yendo al centro de datos la IA está procesando una gran cantidad de datos y revolviendo identificando a las personas que pasan por ahí igual que la detección de fraude hace muchos años o hace algunos años los bancos le pedían a uno un montón de información para poderle dar un préstamo o le le llamaban digamos cuando veían movimientos raros para decirle vea es que vemos movimientos raros en su tarjeta es usted o no es usted pero a veces incluso detectaban el fraude cuando ya era demasiado tarde ahora los sistemas combinados de inteligencia artificial pueden hacerlo en tiempo real y por eso es que ahora le dicen a uno que le apruebe el préstamo el mismo día verdad porque incluso ya la información ya la tiene luego tenemos los esto que es súper común tenerlos digamos este es un iRobot yo tengo uno tenemos uno de esos y esos usan una tecnología que se llama Vislan verdad que es una combinación entre cámaras y sensores infrarrojos y vean que puede tener 200 puede tomar o sea mapear 230.400 puntos por segundo cuando él se está moviendo para saber si hay algo que está atravesado si hay un cable si hay una basura si es basura o no y poder hacer su trabajo también tenemos ahora todos los wearables ahorita están de moda los anillos están saliendo de todas las marcas los relojes pues ya llevan más tiempo igual estos relojes en tiempo real están reportando a la marca que tengamos al centro de datos nuestras pulsaciones cuánto caminamos nuestra temperatura corporal etcétera y esa información pues es información que se puede utilizar médicamente hay aplicaciones como les contaba antes que la utilizan y pueden ser muy favorables pero también bueno nos pueden este llamar de la funeraria a decirnos que nos venden este un nicho porque vieron que nuestro reloj este está reportando que tenemos muchos fallos cardíacos así que digamos que funciona para los dos lados también tenemos pues tecnologías como estas de videovigilancia son muy comunes en las casas enchufles inteligentes ¿verdad? ustedes pueden dejar puesto lista la olla de cocimiento lento o rápido o el o la rosera la dejan conectada a uno de estos enchufes y cuando ustedes saben que falta el tiempo media hora una hora para llegar a la casa lo activan y él empieza a cocinar ¿verdad? y así que ustedes llegan y ya está la comida caliente y cocinada ese tipo de cosas se pueden hacer de forma remota igual que sensores de seguridad de puertas de alarmas de incendio todo se puede acceder remotamente ahora una cosa que está súper de moda que son las los electrodomésticos ¿verdad? ahora tenemos refrigeradoras que lo menos que son son refrigeradoras o lavadoras igual que se pueden controlar completamente desde nuestros teléfonos y esos también están muy de moda y son equipos que trabajan tanto con IoT como con inteligencia artificial algo que es muy importante no sé si ustedes han visto la estadística pero hace unos 50 años la cantidad de agricultores y de espacio de campo que se requería para alimentar a la población mundial era el doble de lo que se requiere hoy a pesar de que la población mundial se ha crecido mucho y esto ¿por qué es? porque hemos encontrado los seres humanos formas de ser muchísimo más eficientes con el con el mismo terreno entonces por ejemplo esto es realmente muy utilizado y estábamos hablando hace un rato de riego automático control de PH vehículos autónomos este si estamos por ejemplo si está en un vivero bajo techo las luces ya no se encienden manual sino que él detecta automáticamente en qué momento deben encender y esas luces encienden entonces esto ha hecho que la agricultura permita mejores rendimientos y los cultivos sean mucho más adecuados y más fáciles de administrar utilizando tecnologías como esta que está acá ok muy bien es un poco de hasta dónde hemos llegado con con esas tecnologías qué es lo que hay qué es lo que como que quería yo contarles hoy cuáles son esas aplicaciones de vida cotidiana que existen si ustedes todavía no están usando estas tecnologías pueden empezar a probarlas son realmente mejoran mucho digamos a mí mi reloj me ha ayudado mucho a mejorar mi sueño a ver si estoy cumpliendo o no los pasos y haciendo el ejercicio que debería de hacer es decir hay una serie de ventajas importantes pero me gustaría terminar esta esta exposición con un tema que es sobre ética y ciberseguridad y son algunas consideraciones que me parece irresponsable que no se las diga que hay que tomar en cuenta cuando uno usa IoT y inteligencia artificial combinado estas son cosas que a lo mejor a uno no le cuentan pero que es importante saberlas ok hay una una serie de preocupaciones que existen sobre la inteligencia artificial que procesa toda esta data que le da el internet de las cosas y vamos a verlas ahorita desglosadas solo se las voy a mencionar los sesgos discriminatorios en los algoritmos la invasión a la privacidad los riesgos que tiene el tema de reconocimiento facial la regulación de las relaciones entre los humanos y las máquinas ¿verdad? siempre la tecnología va mucho más rápido que la capacidad que tenemos los humanos de regularla así que esto se nos puede salir un poco a las manos la concentración masiva de datos en unas pocas empresas hace muchos años las nuevas tecnologías se desarrollaban en las universidades ahora lo hacen las grandes empresas y si vemos un diagrama de cuáles son los países donde más se desarrolla inteligencia artificial y y en internet de las cosas vamos a ver que está en primer lugar Estados Unidos luego está China después creo que está Israel y ahí van ¿verdad? entonces en realidad están manos no solamente de pocas empresas sino de pocos países ¿verdad? luego el tema del cifrado insuficiente en los datos que se envían a la nube con las aplicaciones de los dispositivos compramos relojes inteligentes confiando en que no nos van a robar la data pero lo cierto es que hay un montón de marcas de dispositivos de inteligencia artificial y sobre todo de internet de las cosas que han nacido la empresa quiebra es más les voy a contar el caso más grave de todos los que ha pasado una empresa que hacía marcapasos ¿verdad? para el corazón que funcionaban usando tecnología IoT entonces cada cierto tiempo hay que habría que actualizarlo y ese marcapasos esa empresa quebró y hay un montón de personas a la que ese marcapaso lo tienen en este momento y a ese marcapaso ya nadie le da soporte entonces vean que es realmente bien preocupante lo que podría pasar porque se trata hasta de vidas humanas y desde luego decisiones que afectan la vida de las personas y que desconocemos entonces empecemos hablando un poquito de los sesgos una de las cosas que se ha comprobado en el uso de estas tecnologías es que lamentablemente como es programada por seres humanos replican los sesgos que tenemos los seres humanos y les cuento un par de casos uno aplicación que se desarrolló para ayudar a las empresas de recursos humanos a encontrar a los mejores prospectos digamos a las mejores contrataciones posibles y pues pusieron un sistema que funcionaba usando estas tecnologías y al inicio estaba muy bien pero conforme fue avanzando el sistema por ejemplo recomendaba no contratar mujeres dejó de contratar mujeres y contrataba solo hombres porque los hombres no se embarazan vean vean que nivel de sesgo más impresionante al que llegó después de ir aprendiendo lo que la data que él procesaba de lo que veía o de lo que con la que entrenaron en internet entonces vean que este tipo de cosas son bien serias otra cosa que pasaba cuando le decían a la inteligencia artificial que creara una imagen de alguien exitoso creaba un hombre blanco de ojos claros digamos muy europeo muy nórdico y cuando le decían que pensar en alguien digamos más humilde o no sé hasta delincuente creaba a alguien o de color negro o digamos muy centroamericano así muy o muy indígena entonces esos sesgos son cosas que son peligrosas y que quienes trabajamos desarrollando inteligencia artificial tenemos que estar todo el tiempo vigilando para evitar que eso pase hay una historia de Tite que es una robot que activó Microsoft solo estuvo activa durante 24 horas porque la activaron en ese momento en Twitter la pusieron a correr y en menos de 24 horas se hizo racista y xenófoba ¿verdad? y empezaba a contestar este así con este tipo de mensajes que ustedes pueden ver en este momento ¿verdad? que por ejemplo aquí le decían que porque eres racista y le decían porque usted es mexicano o que Hitler era mejor que los judíos o sea ese tipo de cosas entonces Microsoft 24 horas después la bajó ¿verdad? pero esas cosas pasan y son sesgos importantes otra cosa que está pasando son los sistemas de videovigilancia masiva esto es muy común digamos en muchos países pero hay países donde se usa de una forma coercitiva ¿verdad? por ejemplo pasa en China donde identifican a las personas o en Taiwán cuando hay manifestaciones y eso luego son castigados o son encarcelados ¿verdad? luego vean este otro ejemplo digamos este es un dispositivo o una patente de micrófonos de inteligencia artificial vean que combina el hardware que es la IoT ¿verdad? y la inteligencia artificial y cuando esta patente Microsoft la fue a registrar vean las cosas que por ejemplo dice puede detectar si alguien se está lavando los dientes si estás estornudando o tosiendo mucho si estás discutiendo con la esposa de hijos en qué lugar de la casa usted pasa más tiempo si está cocinando e incluso qué electrodomésticos está usando porque la IA puede reconocer por el sonido electrodoméstico qué marca es la hora en que usted se levante y usted se duerme vean que es impresionante o sea puede saber toda esa data sobre usted y esa data podría usarse para bien y para mal ¿verdad? porque a lo mejor usted está estornudando y tosiendo mucho y la IA te recomienda ir a comprar o te manda directamente a la farmacia a pedir algún medicamento pero a lo mejor a lo mejor no ¿verdad? entonces esos son temas que hay que ver con cuidado esta es otra patente igual de micrófonos de IA de Amazon de los dispositivos Echo y los Alexa y este tiene por ejemplo procesamiento de audio en tiempo real que era lo que les decía cuando yo hice esta prueba que se les recomienda hacerla se podía oír todo lo que hablábamos de cualquier tema ¿verdad? ellos lo están guardando en teoría esto solo para mostrar publicidad de acuerdo con con lo que escucha de las conversaciones y no sé si a ustedes les ha pasado que entran de repente hablan de irse de vacaciones y entonces les empiezan a salir puros anuncios en Facebook en lo que usen en Instagram en TikTok de del hotel no sé qué del tour en no sé cuánto del país donde ustedes están hablando y esto tiene que ver justamente con este tipo de patentes de aplicaciones ¿verdad? y bueno además dice que se comparten o venden la información a otras empresas para que puedan conocer más detalles de los clientes ¿verdad? esa es otra cosa que pasa mucho ahora luego tenemos a Astro un lobo y lo califican los expertos como un lobo con piel de oveja Astro es un robotcito que ellos crearon muy agradable que si uno siente que uno está muy triste este Astro le pone música le sonríe le hace recomendaciones de películas etcétera pero si ustedes ven tiene una cámara ¿verdad? que hace streaming en tiempo real y está mandando lo que él está viendo hacia el centro de datos ¿verdad? tiene varias cámaras micrófonos que están siempre abiertos etcétera ¿verdad? Astro puede hacer esto hace reconocimiento facial y de voz total de las personas que interactúan con él puede hacer un mapa completo y georreferenciado de la casa o sea sabe de qué tamaño de la casa qué hay en la casa todo eso lo está enviando además tiene pues una cámara de video captando todo lo que sucede en tiempo real tiene escucha activa para poder responder a la interacción de los dueños y tiene un modo sentinela que en teoría es por si en la noche todos estamos durmiendo y él lo escucha ruido para avisar que es un ladrón aunque en realidad ahí pues está ahí pues está guardando y guardando información de todo lo que pasa no sé si han escuchado en esto en China hay algo que se llama el sistema de puntaje ciudadano y lo que hacen es que a sus ciudadanos los puntean entre 100 y 1000 si usted tiene menos de 350 puntos se supone que usted es un ciudadano poco confiable si usted tiene más de 950 puntos usted es un ciudadano modelo y qué es lo que se está vigilando con el algoritmo que analizan tiempo real este algoritmo completo el historial crediticio el cumplimiento de obligaciones la información personal el comportamiento hábitos y preferencias y hasta las relaciones o sea están vigilando todo donde usted se mueve qué es lo que usted hace entonces vean cómo juega bueno el algoritmo es un algoritmo de inteligencia artificial que funciona con 600 millones de cámaras de video que están instaladas por todo el país y las cámaras pueden identificar a 120 personas por segundo y los policías además con gafas pues hacen reconocimiento facial ¿verdad? con toda esta información se juega algo que se llama The Game of Life y lo que hacen es por ejemplo si ustedes pueden ganar puntos si donan sangre si dan a la caridad si hablan bien de las de los gobiernos digamos en las redes sociales si ayudan a los pobres eso le va dando puntos 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 y eso pues si usted está en los modelos puede tener por ejemplo una una ventaja en la promoción en su trabajo puede tener una prioridad hay escuelas más buenas entonces sus hijos pueden ir a esas escuelas que son solo para gente modelo pueden tener un acceso más rápido digamos y más sencillo a préstamos o a créditos y un descuento digamos en las impuestos por el contrario si ustedes no visitan por ejemplo a sus regularmente a sus padres o a quien está enfermo pasan demasiado tiempo jugando en línea más de cuatro horas está prohibido jugar en línea hablan digamos o este o comparten cosas que tienen que ver con con crímenes y además ustedes hablan mal del gobierno ustedes este ponen rumores entonces aquí más bien ustedes pierden puntos y aquí ustedes si pierden puntos si son los ciudadanos del otro lado pueden ahí no los dejan subir a ciertos vuelos o a ciertos trenes no le piden digamos se hace para ciertos trabajos no lo van a elegir le restringen entrar a ciertas áreas públicas eso es impresionante usted va al cine eso es impresionante hay unas megapantallas donde está pasando la cara de las personas que no pueden entrar al cine porque son de esos que tienen bajo puntaje ¿verdad? y y bueno y hay otra serie de bloqueos y cosas que pasan entonces vean que complicado o sea vean que algo que puede ser que fue creado con una idea de ayudar de mejorar la seguridad se convierta incluso en un tema político de si le caigo bien o no a un gobierno ¿verdad? vean que en Hong Kong por ejemplo las manifestaciones los chicos de las universidades o quienes van a las manifestaciones van así con paraguas con cascos con anteojos para que los sistemas de videovigilancia y de reconocimiento facial no los puedan este reconocer luego pues también hay cosas muy interesantes que nacen al mezclar estas tecnologías una de esas es por ejemplo el dilema de los vehículos autónomos les voy a recomendar a ustedes que vayan aquí a demoralmachine.net y así ayudan a MIT que tiene un estudio permanente sobre demoralmachine.net lo que dice es que todos los dispositivos en general autónomos a veces tienen que tomar decisiones muy complicadas ¿verdad? entonces demoralmachine lo que ayuda es a entender cómo pensamos los seres humanos y a que el algoritmo pueda ir mejorando su toma de decisiones vean aquí si ustedes vienen de un vehículo que ya perdió control y tienen que decidir si matar a un bebé o matar a una anciana pues esa es una de los dilemas que tienen todos este tipo de dispositivos y vean que aquí por ejemplo si usted se va a estrellar entonces aquí tomar la decisión si se salvan los pasajeros del carro si se salvan los peatones si salvar a las personas que respetan la ley o salvar a los que no respetan la ley si salvar si tienen emergencia de personas contra animales a quien salvar por ejemplo hay unos más complejos por ejemplo salvar a las personas que tienen baja forma física o digamos que no se cuidan o a los más bien a los que se cuidan si tiene que salvar al número mayor posible de personas a un número o menor vean que es un son decisiones bien complejas incluso para nosotros seres humanos y por eso les recomiendo pues ir aquí a demoralmachine.net y llenar hacer ustedes el test ahí les va a dar unos resultados bien interesantes pero eso son parte de esos dilemas que traen este tipo de tecnologías y esto es una cosa bien dolorosa vean que uno de los países les decía que más ha desarrollado IoT e inteligencia artificial es Israel y justamente pues hay estos tipos de vehículos hasta antes de la guerra en la que estamos digamos desde lo que pasó lamentablemente entre Palestina e Israel en este momento estos vehículos se encargaban de vigilar las fronteras y son vehículos autónomos que pueden tomar decisiones sobre disparar o no disparar a una persona dependiendo de lo que vean a través de sus cámaras y el algoritmo les diga que hacer entonces vean el nivel tan impresionante al que puede llegar estos tipos de tecnología entonces para terminar yo les quisiera dejar unas preguntas y con esto acabo qué tipo de información cuando uno compra perdón cuando compren dispositivos de este tipo cuando instalen dispositivos de este tipo siempre pregúntense qué tipo de información y por cuánto tiempo se está almacenando para qué se va a usar esa información quién tiene acceso a esa información si son las empresas si son los gobiernos si son los ciudadanos qué pasa con la protección de los datos y si nos interesa proteger nuestra privacidad o ya no es importante últimamente vi una encuesta y parecía que a los más jóvenes no les interesaba la privacidad tanto como les interesaba a los mayores entonces bueno eso va cambiando con el pasar del tiempo pero son cosas que uno debe preguntarse incluso cuando usa este tipo de tecnologías y bueno con eso termino muchísimas gracias por el espacio y totalmente abierto a sus preguntas muchas gracias Alonso tengo unas preguntitas por acá que quisiera compartirte que nos han llegado por privado nos comentan que en un mundo donde todo está interconectado surgen dos inquietudes la primera es cómo se visualiza la seguridad de los datos y la información en un espacio digital donde todo es accesible sí ese es un tema bien complejo bien bien complejo porque vamos a ver pues por ejemplo Costa Rica tiene una ley de protección de datos Europa tiene la suya Estados Unidos también tiene la suya pero lo que pasa es que por ejemplo la ley de protección de datos que nos protege a los costarricenses y usamos cualquier servicio que está fuera del país y ya eso no sirve para nada entonces vamos a ver ahí lo que hay que tener en cuenta es una frase que es bastante sencilla y lo que dice esa frase es que cualquier cosa que sea gratis el producto es usted todas las herramientas que usamos gratuitas ya sea de inteligencia artificial de cualquier tipo en informática son herramientas que al final lo que están utilizando es nuestra data entonces lo que hay que tener cuidado que es lo que ponemos ahí ser muy desconfiados y hay cosas como que no se comparten como gente que le encanta compartir cuando se compra algo muy valioso cuando en navidad pone que nos fuimos todos de vacaciones casi le faltó poner la casa está sola vengan y nos asaltan digamos hay una serie de información que hay que cuidar fotos de los chicos con sus uniformes del colegio identificando en donde están esos datos hay que tener cuidado el problema que como lo dice quien pregunta es que ahora todo está accesible digamos la información está realmente muy muy accesible y es difícil tener un rastreo completo de eso o sea y a ver la otra decisión es no usar tecnología pero es que eso es imposible ¿verdad? uno podría decir no voy a utilizarla así que ser muy desconfiados y tener cuidado con lo que uno pone público ¿verdad? eso es ahora las redes se han por todas las leyes que la Unión Europea han obligado a tener te permiten por ejemplo te acordás que antes Facebook uno no lo podía cerrar ahora puedes cerrar Facebook puedes cerrar Instagram puedes decidir quién te ve quién no te ve bueno esas son buenas formas de ir acotando este y protegiendo un poco nuestra data excelente muchas gracias por tu respuesta la segunda pregunta es ¿cómo se proyecta que será la interacción de las personas si cada vez necesitamos vincularnos menos para estar conectados? esa es una pregunta futurista ¿verdad? lo que vemos es que las redes sociales por ejemplo y este tipo de tecnologías nos acercan a los que están lejos y nos alejan de los que están cerca ¿verdad? eso es lo que está pasando ahora vemos las familias vemos las fotos familiares y todos están en el teléfono en la reunión de cumpleaños o de navidad y ¿verdad? hablando con gente de afuera pero entre ellos no se conectan eso nos pasa nos pasa muchísimo así que bueno yo creo que los seres humanos al final siempre necesitamos interacción cercana con otras personas ciertamente que hay herramientas que nos pues nos han sacado digamos de esa concentración y lo que sí hay que tener claro claro para regular esa interacción es que los algoritmos están hechos para hacernos dependientes por ejemplo el algoritmo de TikTok el algoritmo de Instagram pero sobre todo el de TikTok está hecho genera en el cerebro exactamente la misma adicción que cualquier otro tipo que una droga ese es el mismo nivel de adicción porque cada vez que estás pasando y pasando estás generando una una experiencia nueva algo que te da risa y eso es dopamina 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 y al cerebro le encanta digamos entonces hay que tener mucho cuidado una de las cosas que yo hago por ejemplo es tener en mis dispositivos controles de tiempo ¿verdad? ¿cuánto tiempo puedo yo por día? puedo poner más si son jóvenes o si son niños ¿cuánto tiempo máximo por día pueden utilizar ese tipo de aplicaciones? nosotros por ejemplo en los dispositivos como videojuegos les tenemos controles parentales que no les permiten usarlos más allá de una hora por día entonces ese tipo de cosas se pueden hacer pero es muy difícil huir de estos algoritmos ¿verdad? hay gente que dice no mejor yo no tengo porque si lo uso no lo voy a poder no me voy a poder detener y eso no es ni siquiera que la gente sea vaga que la gente que aún no pierda el tiempo es que el algoritmo está hecho para que eso suceda así muy bien muchas gracias a propósito de tu de tu primera respuesta nos nos preguntan ¿cómo están respondiendo las regulaciones y políticas actuales a la expansión de el internet de las cosas y de la inteligencia artificial en la vida cotidiana? este básicamente no hay regulación nosotros no tenemos aquí o sea Europa aprobó una regulación sobre inteligencia artificial que va que está empezando a funcionar y a partir de 2026 es que entra plenamente en funcionamiento en Costa Rica no tenemos una regulación importante sobre uso de inteligencia artificial no tenemos una regulación sobre uso de dispositivos y hacia dónde va la data qué están haciendo con esa data nada de eso está regulado y lo único que tenemos es una pues una ley de protección de datos que es un buen intento de por lo menos obligar a que las empresas e instituciones dentro del país protejan esos datos nuestros pero no hay en realidad lamentablemente nada que regule en este momento el uso de esto y quién sabe para qué exista si apenas Estados Unidos y Europa lo están implementando seguramente aquí pues será una copia de esa misma ley dentro de unos 5 o 10 años lamentablemente bien muchas gracias y te comparto la la última pregunta nos preguntan cómo visualiza los cambios en el campo en el campo educativo en respuesta a estas tecnologías disruptivas estamos respondiendo a tiempo para la información de personas que se puedan integrar en estas industrias esa es una pregunta que me encanta justamente la conferencia que voy a dar estos días en México es sobre sobre cómo la IA y esto está impactando la la educación de hecho hay un en el canal hay un video completo sobre IA en educación si quieren verlo por ejemplo hay un video de cuáles son las 10 aplicaciones de inteligencia artificial que yo uso para ser un mejor profe ahí está explicada una por una si a ustedes les interesa el tema pero básicamente les digo lo siguiente la tecnología siempre va más rápido de lo que los seres humanos podemos adoptarla sin embargo es muy importante que quienes estamos en educación o nos interesa ese sector empecemos a entender esa tecnología a empaparnos y a usarla incluso lo que pasa es que si nosotros no la usamos nuestros estudiantes sí ya la están usando entonces vale la pena que como digamos que somos profes o los que estamos en esta área aprendamos de estas tecnologías hagamos algunos talleres porque además es beneficioso hay en estudios que dicen que el 40% del trabajo que hacemos actualmente administrativo los profes lo puede hacer la inteligencia artificial y entonces ese 40% yo lo puedo usar para investigar para personalizar más mis clases a mis estudiantes para atenderlos de una mejor manera para hacer más contenido etc entonces vale la pena adoptar esas esas tecnologías que son importantes y yo les doy un ejemplo ayer ayer estaba yo bueno la otra semana empieza el semestre en la UCR y ayer justamente yo soy coordinador de dos cátedras y ayer estaba trabajando en los materiales del curso y y es impresionante porque algunos materiales que yo hacía evaluaciones y cosas que cuando planteaba de cero me tardaba no sé tres cuatro cinco días completando todo lo que necesitaba para el semestre ayer lo hice en seis horas en un solo día y que hice pues usé usé la inteligencia artificial como mi asistente eso es lo que es una herramienta que nos ayuda y acá lo que hay que hay que entender es por ejemplo mucha gente tiene miedo de quedarse sin trabajo sí porque la inteligencia artificial me va a superar no la inteligencia artificial va a superar a la gente que no sabe usar la inteligencia artificial pero si nosotros la usamos como yo siempre les digo a los profes imagínense al profe que ustedes más admiraban imagínense en ese colega de ustedes que es un crack que uno dice uff me encantaría que estuviera la par mía siempre eso es la inteligencia artificial verdad un super crack que está a la par de uno y que le puede ayudar así que bueno sí o sí toca integrarla en la educación sí o sí tenemos que aprender poder usarla y además tiene un montón de beneficios para los estudiantes que nosotros podamos personalizar el aprendizaje lo mejor que puede pasar seguimos dando clases iguales del mismo nivel para todos los estudiantes del mismo tipo cuando hay estudiantes que aprenden más con videos otros que aprenden más con lecturas otros que aprenden más este con escuchando una clase completa algunos les gusta estudiar de día algunos les gusta estudiar de noche hay unos estudiantes que son tienen un nivel mucho mayor y mayor capacidad de aprender otros que tienen menos y necesitan más apoyo y eso lo podemos hacer usando inteligencia artificial pero seguimos parándonos los profes al frente y dando la misma clase del mismo nivel como si todos fueran iguales y eso hay que romperlo entonces por eso creo que es importante que integremos este tipo de herramientas excelente muchísimas gracias Alonso por responder las preguntas y por compartirnos toda esta información acerca del tema que nos explicó muchísimas gracias buena vida muchas gracias a ustedes por la invitación mucho gusto continuamos con el espacio quisiera hacer la entrega Alonso este certificado de agradecimiento por acompañarnos hoy en nuestra primera actividad de la semana de la ciencia y la tecnología con el tema el futuro conectado inteligencia artificial internet de las cosas en la vida cotidiana está firmado por nuestra vicerectora de bienestar estudiantil Alonso nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy pura vida qué bonito y me lo pasan al correo para yo ponerlo ahí bonito en mis redes con todo gusto pura vida muy bien en el chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan dejar sus comentarios acerca del evento del día de hoy todas sus opiniones nos ayudarán a mejorar para próximos espacios les estamos compartiendo el enlace si no por acá tienen el código QR también llenar ese formulario nos va a tomar más de cinco minutos y les agradecemos mucho que que lo puedan completar muy bien contarles que el día miércoles continuando con la semana de ciencia y tecnología tendremos un taller que se llama semiconductores lógica corazón y conexión facilitado por los profesores docentes Cristian Villegas y Nicolás Hernández es a las seis de la tarde a través de esta misma plataforma en el espacio de chat también les estamos compartiendo enlace por si aún no se han inscrito lo puedan hacer todas nuestras actividades son gratuitas y abiertas al público en general así que si ustedes también conocen a alguien que podría estar interesado en este tema le pueden invitar a acompañarnos este día muy bien finalmente agradecerle a todos su puntualidad y participación en el evento del día de hoy esperamos poder compartir con ustedes en próximos espacios de aprendizaje tengan una feliz noche o no 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 no